El 29 de abril, que fueron las selecciones generales, están desarrollando una función teatral. Esta propuesta de última hora de Iglesias quizá demuestre desesperación o, por el contrario, esté intentando ganar la batalla del relato en última instancia. Pero yo creo que es una propuesta fuera de lugar, no tiene ningún sentido. Y en cuanto al PSOE, yo creo que hace bien no aceptar las propuestas de Podemos, puesto que se acerca una recesión importante, todos los indicadores macroeconómicos así lo determinan, incluso la ralentización del crecimiento económico tanto en España como en la eurozona. Y también el entorno macroeconómico, ya sabemos que la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el Brexit también pueden afectar al crecimiento económico, pues todo esto hace pensar que España necesita, como mínimo, un gobierno mínimamente estable para que tenga un...